Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más Va a ser un vídeo super rápido, super cortito Y básicamente vengo para, bueno, celebrar de alguna manera Los 500 suscriptores Uy, la musiquita que se me va, vale Para celebrar de alguna manera los 500 suscriptores Upa Vale, otro intento Bueno, quiero celebrar de alguna manera los 500 suscriptores Y de paso pues también celebrar que va a salir el 17 de este mes O sea, dentro de 4 días va a salir el pase El primer pase, el primer DLC del Pokémon Escudo y Espada La Isla de la Armadura Entonces para celebrar estas dos cosas Pues darles gracias a la comunidad y demás Pues quiero hacer un sorteo del Pokémon No voy a sortear el DLC, vale Lo que se voy a sortear son Pokémons ¿Y qué Pokémon sorteo? Pues muy sencillo Sorteo todos los Pokémon O sea, bueno Uno merecieron, uno por cada ganador No es que a un ganador le dé todos Cada ganador se puede llevar un Pokémon De los que estén metidos Actualmente, a día de hoy A día 13 que estoy grabando el vídeo En el sorteo solo están incluidos Los 400 iniciales que ya vienen Y si esto me deja bajar Si baja, baja, baja Y estos otros 36 que se han metido Cuando el Pokémon Home De momento En cuanto a salga el pase Si puedo conseguir estos otros También estarán incluidos en el sorteo Pero de momento eso no puedo decir nada En cuanto salga el pase Se los puedo conseguir Pondré abajo Fijaré un comentario Y diré, pues oye Los Pokémon de los DLCs También están incluidos Si no, pues no pondré nada Entonces, ¿qué más comentaros? Pues nada ¿Cómo será el sorteo? Pues muy fácil Tenéis que darle un me gusta Suscribiros Y poner abajo un comentario ¿Por qué todo esto? Pues bueno Básicamente el me gusta Y el suscribiros Es para que Youtube lo recomiende a más personas Ya sabéis cómo es esto Cuanto más interactuas con el vídeo Y demás Y más audiencia Genera el vídeo Pues Youtube Dice que este vídeo Es chachi piruli Y lo reparte a más gente ¿Y por qué esto? Pues esto os viene bien Porque cuanta más gente haya Más ganadores van a haber En principio Porque no creo tampoco Que esto se vaya Por ahí a desmadre En principio Cada 50 personas Que interactúen con el vídeo O sea, 50 comentarios Me gustas Y suscripciones Pues habrá un ganador 100 Pues dos ganadores 150 3 200 4 Y así En principio Si vemos que tampoco Llegamos a los 50 Pues bueno Repartiré igualmente Y miraré un poco A ver cuánta gente Ha participado E intentar compensar De alguna manera A la gente El sorteo se va a efectuar Sí o sí Va a haber una fecha límite Para participar Y dicha fecha límite Va a ser En principio Este fin de semana O sea El fin de semana Que estoy marcando Aquí en el calendario El 27 2728 Barra 29 No estoy en Ceuta ¿Por qué pone esto? Ceuta Da igual No vivo en Ceuta Tranquilos Básicamente Bueno Así hay Dos semanas Enteras Para participar Y a mí El fin de semana Es cuando me resulta Más fácil grabar Entonces bueno El 2728 29 Se hará el sorteo ¿Cómo se llevará a cabo El sorteo? Pues muy fácil Hay programas Yo no voy a hacer nada Manualmente O sea No voy a elegir Al ganador manualmente Va a ser al azar Hay programas En internet Páginas Donde te cargan Todos los comentarios Del vídeo Por ejemplo Y te escoge al azar Pues la cantidad Que quieras Y esos comentarios Que se han escogido Al azar Pues me pondré En contacto Con esas personas Ya sea mediante Los comentarios O mediante Correo de Gmail O bueno Como se pueda Y nada Cuando me ponga En contacto Con esas personas Pues me dirán En ese momento Que Pokémon quieren Me dirán también Como se llaman En el juego En la consola En el juego Y también Pues fijaremos Un día Y una hora Para conectarnos Si hay muchos participantes Todo esto Pues haré un grupo De Discord Para que sea más fácil Si hay dos personas Pues hacerlo así Es más rápido Si hay más personas Pues se hace un grupo De Discord Y en ese grupo De Discord Pues iré hablando Con la gente O bueno Ya veremos Como nos ponemos En contacto Hay muchas maneras Hoy en día De ponerse en contacto Con alguien Nada No me enrollo Mucho más Permitidme beber un poco Que se me seca la boca Y ya ni se me entiende No me enrollo Mucho más El sorteo es muy sencillo Participáis Dándole me gusta Un comentario Y os suscribís Se cogerá un comentario Al azar Se comprobará Que cumpla Esos requisitos Y me pondré En contacto Con esa persona Y ya está Lo dicho Habrá varios ganadores Uno o más Si hay poca gente Pues uno Si hay más Más Y no me enrollo más Ya sabéis En principio De momento Hasta el día 17 Que metan el pase Por lo tanto Día 18 19 20 Más o menos Porque tardaré Unos días En investigar De momento Están incluidos Los 400 Principales Y los 36 Si no me equivoco Bueno 37 Porque hay una excepción Y los 36 Que están metidos Y también El slowpoke De Galar Si lo queréis También Porque si ya está Incluido Así que Como ya está Incluido En el juego Ya os lo puedo dar En los comentarios Podéis poner Lo que queráis No tenéis que ponerme Ni el Pokémon Ni eso Podéis poner Lo que queráis No pongáis insultos Ni hagáis spam Por dos motivos Cosas ofensivas Insultos Y demás Serán Borrados Y bloqueada Esa persona O sea El proceso es Se coge Se denuncia Se borra El denunciar Y se bloquea La persona Y si ponéis spam Básicamente No me va a saltar Al comentario Se va a ir A la carpeta De spam Y no me voy a enterar De que habéis puesto algo Entonces Pues si no está ahí Cuando haga Con el programa Que revise Los comentarios Pues no vais a salir Así que por favor No hagáis spam Si queréis participar Si queréis hacer spam Pues participáis En un comentario Y luego en otro Pues hacéis spam Y así Ya por lo menos Uno de vuestros comentarios Está ahí Tampoco repitáis Si no pongáis 80 comentarios Porque solo Se va a coger uno O sea Si veo 80 comentarios De alguien O veo 7 comentarios De una persona 6 de ellos Van a quedar Quitados De la lista Y solo va a entrar Uno en el sorteo Entonces Upa Porque hagáis más No va a influir Simplemente me vais a dar A mí más trabajo Pero quitando eso En el tema del sorteo No vais a tener Más posibilidades Todos vais a tener Las mismas posibilidades Entre tú y yo Si lo hacéis Con otras cuentas Y yo no me entero Pues oye Yo no soy adivino Yo no sé Si Juanito y Mandolito Son la misma persona Yo veo una cuenta De Juanito Y otra Mandolito Y ahora que son La misma persona Pues bueno Es una persona pícara Y lista No me enrollo más Ya que no hace falta más Espero que Os guste el vídeo Que os apetezca el sorteo Muchas gracias A los nuevos suscriptores Muchas gracias A los que vengáis No me enrollo Mucho más Que lo disfrutéis Que tengáis suerte Y a ver si os toca Lo que queráis Ah otra cosita El Pokémon Puede ser el Pokémon Que queráis Siempre que sea legal O sea cuando hagamos Esto ya os lo comentaré Cuando Al ganador Cuando le toque Pero por ejemplo Si queréis un solo galdeo Y os tocó Pues básicamente Me decís Que movimientos queréis Vale De todos los que puede aprender Que son unos cuantos Me decís Que movimiento queréis Me decís Con que objeto Queréis que venga equipado Y en este caso Pues al tener Shiny Me podéis decir Si lo queréis Shiny o no En este caso No me podéis decir Que os traiga un solo galdeo Gigamax Porque no existe Os lo puedo traer Con el nivel de Dinamax Al máximo Pero ya está Gigamax no puedo Así que nada Siempre que sea legal Lo que queráis No me enrollo más Que disfrutéis del vídeo Que disfrutéis del pase De la isla de la armadura Y nos vemos En un próximo vídeo Que de hecho El próximo pues Bueno no Habrá algunos más Nos vemos en un próximo vídeo Y si no Ya nos vemos en el vídeo Cuando enseñó los ganadores Ya que el sorteo Se hará mediante un vídeo En un vídeo Haré el sorteo Se verán los ganadores Me pondré en contacto Con ellos O ellos Podrán en contacto Conmigo O lo que sea Que lo disfrutéis Que tengáis mucha suerte Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!